Entre las efemérides hay este manchón vergonzoso. En 1521, el emperador Cuauhtémoc y el señor de Tlacopan, atormentados por los conquistadores españoles, para que confiesen dónde está el tesoro azteca. Para eso, Julián de Aldrete les aplica aceite hirviendo a los pies de ambos. Fue el último tlatoani mexica de México, Tenochtitlán, asumió el poder en 1520, un año antes de la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés, y sus tropas. Y aparece también en la reseña este dato, que sigue siendo tan misterioso como entonces. De acuerdo con los libros de Díaz del Castillo, Bernal, de López de Gomara, y las acusaciones hechas a Cortés Postería... De Gomara, ¿verdad? Sí, de Gomara. Perdón, perdón. Sí. ¿En qué estábamos? Ah, coinciden con que fueron torturados, mojándoles los pies y las manos con aceite, y quemándoselos. Según Bernal, Cuauhtémoc confesó, fíjense bien, que cuatro días antes que le prendiesen, ese tesoro fue echado en la laguna, así el oro, como tiros y escopetas que habían tomado a la postre. Tal vez esté todavía por ahí. Y según la historia verdadera, él no dijo acaso estoy en un lecho de rosas, muy bonito, pero no es cierto. Dijo acaso estoy en un temazcal, y además ya cuando le pidió a... iban a las hibueras, y le pidió a Cortés misericordia, ya se llamaba Fernando Cortés Cuauhtémoc, y ya estaba bautizado, y decía, por nuestro Dios, ten piedad de mí, apiádate de mí. Ya estaba bautizado Cuauhtémoc. ¿Comete eso todavía mayor importancia el crimen? Un crimen horroroso, pero es tan trágico como el del propio Moctezuma II, un piedrazo, según la historia del propio Cuauhtémoc, este mujer de los españoles, va a decirnos lo que vamos a hacer, y toma una piedra, y como decimos en el pueblo, se la sonraja, y como se dice, se la sonraja en plena frente, y allí comenzó la decadencia de Moctezuma II. Yo sí lo creo, porque les hubiera sido más útil vivo. Sí puede ser, claro. Lo tenía Cortés, lo tenía Cortés, sí como su, el chantaje para los naturales. La prenda. Sí, porque lo hacía salir al balcón a decir. Lo que él quería. Lo que quería Cortés que dijera. Es cuando le dice Cuauhtémoc, ¿qué dice este cobarde, mujer de los españoles? Y una palabra que no se debería decir frente al micrófono, si para nosotros significara lo que para ellos, cuilón. Sí, ya perdió vigencia. Sí, una bola de cuilones, pues ni se enojan siquiera, ni le contestan a uno malamente. Ahí el detalle es que la verdadera historia no la sabemos. Tenemos idea de lo que pasó. Y estaban en eso, en una pelea. Nosotros lo vemos como una crueldad. Ellos lo vieron como una medida desesperada porque les surgía el oro. No nos vamos a poner de acuerdo mientras no entendamos que descendemos de los dos. Eso es lo principal. Dice, nos vinieron a conquistar a nosotros. Nosotros nacimos de una unión horrorosa, una violación del español con la indígena. Allí nació la raza mestiza. Eso somos nosotros. Pero no fue necesariamente una violación. Había muchos matrimonios formales. Es una... El propio Cortés. Pero es una forma de sintetizar la historia. Sí. La juntura violenta del conquistador, que antes que conquistador hay que decir el invasor y luego conquistador. con la conquistada. De allí nacimos nosotros. Y el condenado de paz nos echa brava diciendo, por eso somos hijos de la violada. Sí. Y hubo un intelectual que fue de España y les reclamaba, es que ustedes fueron y destruyeron una cultura. La cultura y no sé qué. No, le contestan. Nosotros no fuimos. Fueron sus antepasados de usted, no los nuestros. Exacto. Que se quedaron aquí en España. Hay una anécdota. Vino Díaz Plaja, que es un buen escritor español, a México, y por supuesto le pusieron un guía que lo llevó a las pirámides. Y le dice el guía estando arriba, mire la civilización que ustedes vinieron a destruir. Y él dice al guía, ¿cómo se apellida usted? Hernández, Pérez, Mojarro, Musquis. Pues fueron sus ascendientes, fueron sus, lee su raíz, la que vino. Nosotros no vinimos, los Díaz Plaja no vinimos, soy de una parte de España que no tiene nada que ver con México. Así que fueron sus Musquis, sus Hernández, sus Pérez, los que destruyeron. Dos razones fueron los conquistadores. Primero, un mal contagioso que diezmó a la población. Y el otro, la opresión a que habían sometido a su alrededor, que al prometerles que les iban a liberar de esos impuestos, se volvieron contra ellos en una multitud tal que realmente era invencivo, lee prácticamente. No, pero agrégale otra, aquí lo dijo Mojarro, la diferencia entre Sokoyosky y Wilkamina, la religión. Si no hubiéramos sido tan religiosos, desde que pisan la playa, los hacemos pedacitos. Entonces, yo le pondría primero la religión, arriba de todo eso que dices, que son consecuencias casi sin importancia ya una vez que estaban aquí. Bueno, pero los mitos, no se puede decir que es una religión formal, sino creencias. Y Cortés fue apresado en la tumba, y ya se lo llevaban, pero se lo llevaban a sacrificar. Si lo hubieran muerto en ese momento, bueno, cambia la jerarquía, la fuerza invasora, pero la historia sería distinta. Desde Zempuala hasta el propio Texcoco, se alzaron todos los naturales y fueron los que masacraron a los mexicas, porque menos de 600 albenedizos, con todo y mulas, bueno, eran caballos, con todo y mulas, pues, ¿qué podían contra? La multitud, decenas y decenas de miles, pero Cortés era una estadista, dijo, aquí está el odio contra los mexicas, que eran los gringos de aquel entonces, y los masacraron. Allí está la visión de los vencidos, y nuestra herencia fue una red de agujeros.